Que tira de un paso, ya ponen su fuerte para no hacer un papelazo Que tira de un paso, que digo que tira de un paso Que tira de un paso, ya ponen su fuerte para no hacer un papelazo Que tira de un paso, que te sube Porque tírate un paso, y como se haga que tirate un paso Que a ponerse puente para hacer un cabellazo Porque no va a existir Porque tírate un paso, no digas que pa' Marcante Que tírate un paso, poco de set dirty para hacer un cabellazo Porque tírate un paso, advocate de garrer trabajo Y tírate un paso, que te giras un paso Hace que tirate un paso, poco de setّ Сегодня va a hacer un cabellazo ¡Gracias!